Bienvenidos a Transformando Montgomery. Les saluda Iris Sargueta. En este programa especial les mostraremos cómo el gobierno del presidente Obama está trabajando con los líderes latinos y legisladores del condado de Montgomery y del estado para planificar y ejecutar cambios en las políticas que pueden beneficiar a la comunidad latina del área. Probablemente se esté preguntando por qué poner tanta atención a la comunidad hispana, porque los funcionarios de la Casa Blanca han comprendido que ahora hay más de 54 millones de latinos en el país y que los hispanos componen el segmento más grande y creciente de la población estadounidense. De acuerdo al censo, la población latina aumentó más del 15% en los últimos 10 años y en el condado de Montgomery los hispanos se han convertido en la minoría más grande. El 17% de la población en la zona es hispana y eso también es cierto para el resto de la nación. Por lo tanto, debido a que el público latino desempeña y seguirá desempeñando un papel importante en la economía, la fuerza laboral, la educación y otros temas que afectan el futuro de la región y la nación, la Casa Blanca ha estado organizando cumbres de acción comunitaria hispana en todo el país con el fin de interactuar con la comunidad y descubrir nuevas formas de mejorar su condición de vida. Una de las cumbres más recientes se llevó a cabo aquí en nuestro condado. Veamos lo que aconteció. Es la Cumbre de Acción Comunitaria Hispana de la Casa Blanca, una conferencia para que funcionarios del gobierno del presidente Obama interactúen con líderes hispanos y legisladores locales y estatales. El título del evento es Ganar el Futuro, la agenda del presidente Obama y la comunidad hispana. El objetivo es discutir los temas de más importancia para la comunidad latina y la nación. La cumbre tuvo lugar en la Escuela Blair High School en Silver Spring. Más de 300 participantes y casi 100 funcionarios federales asistieron al evento. El gobierno de Acción Comunitaria, la voz de la comunidad latina y la voz de acción de que se han de fuerte. Y eso es lo que hoy es about. El reconocimiento de la gran diversidad que tenemos aquí en Montgomery County, el gran Latino community que tenemos en Montgomery County, y el many importantes leaders que tenemos en este región que se han de hecho que se han de hecho muy inclusivo. Es también reconocido por la White House que creo que necesitan hacer un mejor trabajo de La vicepresidenta del Consejo del Condado de Montgomery, Nancy Navarro, quien también es miembro de la Comisión de la Casa Blanca para la Excelencia Educativa de los Hispanos, organizó la cumbre en Silver Spring y convenció a la Casa Blanca a auspiciar el evento en Maryland, ya que la población hispana sea más que duplicado en la región. Creo que es un buen momento para tener una de estas cumbres de acción comunitaria de la Casa Blanca en el estado de Maryland. Es un estado donde hay un crecimiento muy grande, rápido, acelerado de la comunidad latina y en el condado de Montgomery tenemos la mitad de todos los latinos del estado de Maryland. A diferencia de otras conferencias, en esta cumbre la audiencia fija la agenda y se utilizan foros abiertos para captar las necesidades y los intereses de la comunidad hispana y la nación, incluyendo temas sobre inmigración, la economía, el trabajo y la educación. Esto da una oportunidad de cara a cara de decir, mire yo estoy teniendo este problema de licencia de trabajo o de algo que tiene que ver con los departamentos federales y acá es el momento de un diálogo. Sobre todo el poder obtener nombres y hacerle seguimiento. Eso es lo que todos los que están participando deben nacer. A pesar de que algunos creen que dicho esfuerzo es solo parte de la estrategia del año de elecciones, muchos líderes latinos esperan que los foros logren los resultados que hagan la diferencia en la comunidad. Sí, me parece una excelente idea, claro, si hubiera pasado hace dos años, que estábamos seguros que íbamos a seguir trabajando con estos mismos oficiales de gobierno por lo menos dos años más, pues hubiera sido mejor, pero mejor tarde que nunca. Si podemos establecer colaboraciones y atajar los problemas juntos, tenemos más posibilidades de que algunos de los grandes problemas de nuestras comunidades, si no se solucionen, como mínimo se empiecen a manejar un poco mejor. Esa es mi gran esperanza. Cuando volvamos más sobre la Cumbre de Acción Comunitaria Hispana y nuevos cambios de inmigración que afectarán a miles de estudiantes indocumentados. Bienvenidos nuevamente a Transformando Montgomery. En este programa estamos echando un vistazo a los detalles de la Cumbre de Acción Comunitaria Hispana de la Casa Blanca, que tuvo lugar recientemente en nuestro condado. El tema de la reforma migratoria fue uno de los temas primordiales del evento. Miembros de la comunidad latina, así como legisladores locales y del estado, continúan abogando por una reforma migratoria, pero muchos tienen la esperanza de que la reciente orden presidencial que suspende las deportaciones de algunos jóvenes inmigrantes, que por lo menos beneficia a aquellos estudiantes que sueñan con asistir a la universidad. Yo llegué al país cuando tenía 11 años, hace 5 años, 6 años atrás. Actualmente estoy indocumentada, no tengo miedo de decirlo. Claudia Quiñones es un dreamer, o una soñadora, como miles de estudiantes indocumentados que sueñan con ir a la universidad y vivir en los Estados Unidos sin el miedo de ser deportados. Actualmente estoy peleando por el DREAM Act para que estudiantes como yo podamos estudiar aquí en el estado y tengamos derechos iguales como a otros estudiantes que estudian aquí, porque también queremos estudiar y queremos ser alguien más en la vida. Claudia y otros dreamers como ella podrían estar más cerca de alcanzar su sueño americano, ahora que el presidente Obama ha suspendido temporalmente las deportaciones de algunos jóvenes inmigrantes indocumentados. El presidente anunció el nuevo plan justamente antes de la Cumbre de Acción Comunitaria Hispana de la Casa Blanca, que tuvo lugar en el condado de Montgomery a principios del verano. Este anuncio que hizo el presidente Obama tiene realmente un impacto muy fuerte para la comunidad latina de una manera muy positiva. Manda unas señales, como una lucecita en ese túnel, de que esta administración está realmente comprometida a seguir trabajando en poder de una manera permanente resolver el problema de inmigración. Se espera que el decreto presidencial favorezca a cerca de un millón de inmigrantes que ingresaron a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. El plan beneficia a los jóvenes dreamers que son elegibles para la ley Dream Act y que además han vivido en los Estados Unidos por lo menos cinco años sin haber cometido algún delito y que están estudiando o se han graduado de la secundaria o recibido un diploma equivalente o que han cumplido el servicio militar. El nuevo plan también les permite solicitar permiso de trabajo por dos años y licencia de conducir. Aunque sea una licencia limitada a dos años, esto es muy importante que se aclare y se logre porque si no están manejando sin licencia y eso no puede ser. Los que se oponen al nuevo decreto agregan que es un plan de amistía, pero funcionarios de la Casa Blanca recalcan que es solo una medida temporal para concentrar los recursos en inmigrantes indocumentados de alta prioridad. Abogados de agencias comunitarias como Casa de Maryland agradecen la iniciativa, pero temen que el proceso de solicitud se retrase. Me preocupa el periodo de tiempo que se va a tomar de que no se haga lo suficientemente rápido para asegurar que estén en poder las personas que tomaron esta decisión y que están a favor de esto. Legisladores del condado esperan que el decreto presidencial ayude a promover la ley del Dream Act en el estado de Maryland. La legislación permitiría a los estudiantes indocumentados a calificar para las matrículas universitarias como cualquier residente del estado. Los votantes de Maryland tendrán la oportunidad de votar a favor o en contra del referendo del Dream Act en noviembre. Pero el congresista Van Hollen sigue advirtiendo que se debe hacer mucho más para mejorar el sistema migratorio. Mientras tanto, Claudia Quiñones, quien es parte de los activistas de Casa de Maryland, no se dará por vencida hasta que su sueño se haga realidad. Tenemos que seguir luchando. Funcionarios de la Casa Blanca señalan que seguirán utilizando las cumbres de acción comunitaria para animar al público a continuar apelando al Congreso por una reforma migratoria. Si desea más información sobre el decreto presidencial que suspende las deportaciones, visite el sitio web www.ice.gov. Próximamente, latinos discuten asuntos laborales en la Cumbre de Acción Comunitaria. No se vayan. En las próximas décadas, los latinos continuarán manejando el crecimiento laboral, ya que se espera que formen parte del 60% del crecimiento de la población de la nación en los próximos 30 años. Por eso, durante la reciente Cumbre de Acción Comunitaria Hispana en el Condado de Montgomery, se discutieron varias iniciativas para promover los derechos de los trabajadores. De acuerdo al Censo del 2010, el número de lesiones fatales de trabajadores hispanos aumentó un 4%. Y según estudios laborales, los casos de maltrato siguen aumentando. Él me agarró con el brazo acá y me dejó morado el brazo y después me dijo, sorry. Yo recibí reempujones, me eché un poco de harina en la cabeza, también me agarró del brazo y me dejó morado el brazo. El abuso o maltrato laboral es un problema común en la Comunidad Latina de Maryland. Teresa Amaya está demandando a su ex empleador por retención de sueldo, acoso sexual y abuso físico. Él me dijo a mí que por cuánto yo me podía acostar con los demás compañeros o con él, por cuánto yo, entonces yo le decía que yo había llegado a trabajar, no a buscar hombres. La abogada Shina Wadhaewan, de la Agencia Comunitaria Casa de Maryland, está procesando el caso de Teresa. Ella indica que muchos inmigrantes no denuncian los abusos laborales porque no conocen sus derechos y tienen miedo de ser deportados. Por eso funcionarios federales aprovecharon la reciente Cumbre de Acción Comunitaria en Silver Spring para promover la seguridad ocupacional. Dirigentes del Departamento de Trabajo estadounidense también están aumentando los esfuerzos para reducir los accidentes mortales en el ámbito de construcción. Más de 4,600 personas fallecieron en el trabajo en el 2010. Estudios indican que los trabajos de construcción son los más peligrosos. El número de fallecimientos entre los obreros hispanos en construcción llega a 122 muertes por año. Unfortunately, many Latinos are injured on the job at a higher disproportionate rate than other workers as well as unfortunately fatalities. So these are issues that we continuously work on. The issue of worker safety is important in Maryland because of the large number of low wage immigrant workers that we have in the state. These workers contribute in large part to our local economy. However, they are often the most marginalized workers and the most likely to be hurt on the job. Pero Teresa quisiera que más indocumentados se animaran a reportar los abusos. Que denuncien, que no se dejen, no porque somos ilegales, que no tengamos miedo. Todos los latinos tenemos que decir lo que sentimos y los maltratos que recibimos, abuso laboral y todo. Funcionarios federales y líderes latinos locales planean realizar una conferencia sobre los derechos laborales aquí en Maryland en un futuro cercano. Además, la Casa Blanca llevará a cabo más cumbres y acción comunitaria en otras partes de la nación en los próximos meses. Hasta hoy, las cumbres han establecido decenas de alianzas comunitarias y han aumentado la participación de los hispanos en programas federales. Los resultados de las cumbres serán parte de un informe especial que ayudará a la administración del presidente Obama a implementar nuevas políticas. Para leer los informes preliminares, visite la página del internet www.whitehouse.gov-hispanic. Gracias por estar con nosotros en Transformando Montgomery. Les informó Iris Argueta. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.